Hola a todos en esta edición de hallazgos de ebay vamos a ver este relojito lorus vintage de 1982 que me encontré por ahí es un reloj que bueno no es nada especial me costó poco menos de 20 dólares pero me parece interesante y bueno es de mi año de nacimiento cada vez que veo un reloj del 82 si funciona y no está caro lo compro me parece me parecen piezas interesantes ya tengo dos relojes de mi año de nacimiento siempre estoy viendo a ver que me encuentro vamos a ver la introducción y regresando empezamos para desempaquetarlo y ver cómo viene y ver cómo funciona y ver y ver cómo es el reloj viene en esta cajita que no es de reloj pero aquí lo pusieron viene bien empacado aquí está adentro ya lo sentí el peso vamos a ponerlo hasta el lado aquí está el reloj el cual viene con su extensible original pero también con uno que trae puesto porque el original decía que estaba muy pequeño entonces no sé si me vaya a quedar el original o no pero que bueno que mandaron los dos arriba trae los indicadores de la semana ahí dice que es viernes y que son las 2 48 lo cual lo cual es cierto tapa de acero inoxidable viene un código de referencia aquí base metal entonces no es de acero inoxidable el reloj solo la tapa en la caja debe ser de de latón o de otra cosa 19 4 4 19 aunque me da la opción de ponerla día mes o mes día vamos a ver si así aunque aquí lo puedo ajustar con este botón si muestro la p es de 12 si no la muestra es de 24 lo que no sé hacer ahora es cambiar la hora la fecha vamos a ver si ahí está y aquí está la hora 3 50 es la hora correcta el mes es 4 el 10 19 y el día si es viernes entonces bien y listo bueno ya está establecido el reloj me pregunto cómo sonará la alarma entonces ya establecido el arma a las 3 53 ahorita debe sonar mientras tanto le voy a dar una una pequeña limpieza rápida aquí por encima con unas toallas húmedas para 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 electrónicos a ver si a veces como sea mejor sea un poco rayada la espera que debe ser de plástico el cristal acrílico pero también me da la impresión de que tiene suciedad entonces te voy a dar una limpieza rápida y ahorita me lo pruebo mientras esperamos a que suene aquí va a sonar y ahí está aquí tengo estas toallas para limpiar pantallas con eso está bien nada más es una limpieza superficial pues no no tenía suciedad porque no veo nada en el paño todo todo lo que percibía sobre sobre la esfera son es desgaste y son rayaduras tal vez lo pueda pulir un poco ahorita ahorita lo intentamos a ver si a ver si se ve mejor por lo pronto estaba viendo el extensible que trae es este casio este que mandaron junto con él no tiene ningún no tiene ninguna ninguna firma entonces puede ser igual final los relojes loros nunca han sido caros le voy a quitar el extensible viejo y le voy a poner el nuevo a ver si a ver si podemos hacer que que quede bueno no fue la manera más sutil de hacerlo pero pero ya están fuera esto no me gusta estoy viendo aquí que está saliendo parte del empaque o del sello de la caja ahí está está saliendo un pedazo del empaque y por por la junta voy a tratar de abrir entonces la tapa de la caja a ver si a ver si le podemos cambiar ese empaque a uno que que le quede bueno pues ni siquiera trae un empaque nada más trae estos residuos de un empaque que alguna vez estuvo ahí una lástima y qué bueno que me di cuenta porque porque si no se le iba a filtrar el agua fácilmente ahora no es un reloj evidentemente para para usarse en el agua pero pues bueno entre mejor protegidos los podemos tener mejor voy a buscar un empaque aquí tiene el carril este donde podemos ponerlo voy a buscar un empaque que le quede para para ponérselo y cerrar la tapa voy a buscar un plano bueno que tenga mejor forma a ver si se acomoda mejor andale algo así algo así puede ser ese parece que sí es ahí está exactamente que queda ese con la caja entonces bien vamos a cerrarla vamos a cerrarla es nada más presión ahí está y se siente donde está pellizcando el el empaque entonces entonces bien aquí lo tenemos funcionando ya quedó esa parte alguna vez tuvo un empaque que nunca le cambiaron y bueno no sé por qué tendría ese pedazo de empaque ahí atrapado pero pero bueno antes de ponerle extensible vamos a ver si podemos y pulirlo un poco para eso voy a utilizar esto que se llama poli watch que es es un compuesto para pulir acrílico con este mismo paño con el que lo limpio ahorita puede ser con cualquier cosa mientras no sea abrasiva y aquí vamos a trabajar un poquito a ver si le podemos quitar algo de eso opaco todas esas rayas que tiene ahora idealmente esto lo haríamos habiendo desarmado el el reloj con la pura caja con el puro cristal en la mano pero bueno estoy siendo decidioso y tampoco es un reloj así como muy importante nada más quiero que se vea un poquito mejor y desde ahorita ya estoy viendo que si se está viendo considerablemente mejor lo que voy a hacer es con un paño limpio de estos mismos voy a quitar el exceso de lo que queda ahí del PoliWatch muchísimo mejor, no sé si alcancen a percibir, se ve muchísimo más claro no le quité todas las rayas, tiene unas más profundas pero ya cambió bastante, se ve mucho mucho mejor este reloj se veía muy opaco con tanto desgaste que tenía ahí ya después si le agarro cariño al reloj y me gustó mucho pues le daré una pasada más bien hecha lo desarmo y me tomo el tiempo de pulirlo todo a detalle bueno ahora le voy a quitar el seguro este al extensible que traía puesto para ponérselo a este otro a ver si ahí está vamos a cerrarlo y ahorita me lo mido para ver como es como queda mejor ya se ve un poco más brillante la esfera ya se ve un poco más más clara y ya está puesto el extensible que supuestamente traía originalmente ver relojes de estas épocas sobre todo digitales y de cuarzo que siguen funcionando pues no es ya tan fácil un relojillo viejo y clásico de de Lorus que estoy viendo que el brazalete aquí está como lastimado se ve como ladeado eso debe ser la lámina doblada a lo mejor lo puedo corregir un poco un relojito viejo y curioso de cuando los relojes digitales eran lo máximo y este tipo de reloj era perfectamente aceptable en una oficina o en el día a día y todo el mundo era como wow entonces un Lorus de 1982 para los que no saben Lorus es una marca de Seiko que fue quien inventó o quien bueno no quien inventó pero quien sacó el primer reloj de cuarzo a la venta en los 70's este reloj de Lorus para 1982 ya debe haber sido algo mucho más barato y mucho más común aunque bueno seguía yo creo todavía esa percepción de que los relojes de cuarzo y en particular los digitales pues eran algo nuevo y emocionante y atractivo bueno eso es todo por ahora espero que les haya gustado el video espero que les haya parecido interesante y siempre todos los relojes tienen una historia que contar este reloj es de 82 tiene la misma edad que yo eso para mí es suficiente como razón para tenerlo como una curiosidad y para usarlo y cuando alguien me pregunte por qué uso este reloj decirle bueno pues tiene la misma edad que yo y en esa época este era un reloj especial y por lo tanto lo puede seguir siendo y eso es personal gracias por tomarse el tiempo de ver este video espero que les haya parecido interesante o ameno bueno es todo por ahora nos vemos a la próxima chau ¡Gracias!